Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupla Creía que no entendía, pensaba que no era gay. Todo el día detrás de las tías, pa' bien o pa' mal Pero por los tíos, ni curiosidad, yo era de los que decía De este agua no beberé y ahora tengo un novio Que hace un metro diez Y no quiero más que que me abrace y dormir con él Y ahora tengo un novio de tres años, tres Y ni Salma, Goya, Ángela, Ana y Maribel Por más que no pego ojo Me va de patadas, se mea en la cama Me paso la noche como el dos de oros, como el que cuida un tesoro Y ahora tengo un novio Que hace un metro diez Y no quiero más que que me abrace y dormir con él Y ahora tengo un novio de tres años, tres Y ni Salma, Goya, Ángela, Ana y Maribel Y no quiero más que que me abrace y dormir con él Y ahora tengo un novio de tres años, tres Y ni Salma, Goya, Ángela, Ana y Maribel Creía que no entendía, pensaba que no era ella Y ahora tengo un novio Y ahora tengo un novio de tres años, tres